Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Jorge Andrés Castañeda, director de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. Me gustaría darles la bienvenida a este evento del lanzamiento del proyecto Justicia para Todos. Antes de entrar al tema, me gustaría agradecer muchísimo a nuestros ponentes el día de hoy. Tenemos un panel de lujo con el exministro José Ramón Cosío, con la litigante Luisa Conesa y con el director del programa de Derecho del CIDE, Javier Martín Reyes. También nos acompañan las autoras de este estudio, Adriana García, que es investigadora en el CIDE, y Ana Elena Fierro, que dirige la maestría de Políticas Públicas del CIDE. Nos gustaría sobre todo agradecer a Open Society Foundation por el financiamiento y el patrocinio de este proyecto, que lo que busca es generar un centro de conocimiento legal, digamos, donde existan los recursos para que litigantes de todo el país puedan acceder a los precedentes y a la información sobre una serie de acciones legales que se han emprendido en el contexto de la pandemia, pero el objetivo de esto va mucho más allá. Al mismo tiempo, perdón, me gustaría agradecer muchísimo a Raúl Mejía y a Laura Rojas por su asistencia a lo largo de todo este proyecto. Y como les comentaba, para atender la emergencia sanitaria, los gobiernos de todo el mundo han tomado diferentes medidas. Lo que nos hemos dedicado durante los últimos meses y en este proyecto que presentamos hoy es analizar qué efectos negativos sobre el Estado de Derecho pueden tener algunas de estas medidas. Pueden llegar desde vulnerar derechos, modificar presupuestos, eliminar contrapesos o, digamos, socavar algunas de las libertades individuales que todos gozamos como ciudadanos. Con esta inquietud surgió el proyecto de Justicia para Todos y lo que buscamos es describir un panorama de todas las consecuencias negativas de estas acciones y omisiones del Gobierno de México durante esta pandemia. Al mismo tiempo, el documento que prepararon Adriana y Ana es una guía accesible y entendible sobre las formas que existen en la ley para defenderse cuando el Gobierno lastima nuestros derechos. Tampoco queremos plantear que esto es una guía para que cualquier ciudadano mañana llegue y presente un recurso, si no es para abogados y para profesionales. Pero a través de esta información lo que buscamos es cómo crear un repositorio de conocimiento jurídico que pueda ser utilizado y que sea una plataforma viva. Que sea una plataforma donde ahora nosotros ponemos a disposición de quien quiera toda esta información, pero que se siga retroalimentando de esto. Y que no sean solo, digamos, los mismos despachos en México, los mismos litigantes en la Ciudad de México que tengan acceso a estos recursos, sino ponerlos al alcance de mucho más gente. Al mismo tiempo, realizamos un análisis de 124 acuerdos y decretos publicados por el Gobierno durante el último año y medio, que para todos ha parecido décadas, pero no, es un año y medio, donde encontramos diversas cosas muy interesantes que ahorita les vamos a platicar a detalle. Pero, digamos, para darles algunos ejemplos, 118 de estos 124 no ofrecieron ninguna medida de transparencia. 71 no tienen una temporalidad definida y 25 afectaron de forma significativa los presupuestos aprobados por los poderes legislativos. 24 de estas 124 implican un aumento de las facultades del Poder Ejecutivo y consideramos que al menos 15 podrían llevar a una violación de los derechos humanos. Hoy les presentamos este trabajo, repito, pero sobre todo lo que buscamos es que todos los que nos están viendo y que vean después este video puedan consultar esta información y retroalimentarla, para que nosotros, desde Mexicanos contra la Corrupción y en colaboración con Open Society Foundation, mantengamos esta plataforma viva y esto solo sea el inicio de este esfuerzo. Sin más, los dejo con Arán Vara de Open Society Foundation y después veremos una breve presentación del sitio donde podrán consultar toda esta información y después las autoras, Adriana y Ana Elena, presentarán de forma breve el trabajo y después abriremos un panel de discusión con nuestros panelistas. Muchísimas gracias a nombre mío, de Mexicanos contra la Corrupción y de nuestra presidenta María Amparo Casar. Gracias Jorge y buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar por acá, muchas felicidades por el trabajo, Adriana, Ana. Desde Open Society creemos que el autoritarismo no es solamente un legado de las dictaduras latinoamericanas, sino que es también una forma de practicar el derecho y la autoridad a costa de los derechos humanos y que se va creando y se va profundizando a través de las leyes, de los discursos, de las prácticas cotidianas de los líderes políticos. En ese sentido, en América Latina la pandemia ha acelerado una serie de problemas a nivel regional que tienen que ver con la concentración del poder, con la restricción de los derechos, la vigilancia, la modificación de las leyes, los discursos de odio en algunos países, la polarización y la manipulación social. El autoritarismo no se acumula, más bien se renueva y eso lo hemos visto muy claramente en los últimos meses. Se diversifica y deriva en nuevos abusos. En ese sentido, el trabajo que presenta el día de hoy Mexicanos contra la Corrupción y el trabajo que han estado haciendo durante estos meses, Adriana, Ana, nos parece recupera una serie de experiencias exitosas, como ya dijo Jorge, en el uso de los mecanismos jurisdiccionales para la impugnación de actos ilegales o inconstitucionales, el financiamiento de responsabilidad patrimonial, así como la defensa de los derechos humanos, que nos parece que es una herramienta más que útil y oportuna para el contexto actual. Simplemente decir, pues desde Open Society, digamos, estamos acompañando proyectos como este en contra de los avances y los embates del autoritarismo y agradecemos muchísimo esta herramienta porque creo que puede abrir no solo una conversación, como espero que suceda el día de hoy, sino también nuevas avenidas para la acción, para la defensa de los derechos humanos en México y con algo de esperanza en la región también. Entonces, pues mucho agradecerles y gracias Jorge por abrir el espacio. Muchísimas gracias a ti, Ara. Si les parece, ahora lo que nos gustaría es presentarles un breve video sobre el sitio que lanzamos hoy, donde se encuentra la guía que prepararon las autoras, más, digamos, toda esta serie de recursos, pero sin más, los dejo con el video. ¿Cómo funciona la plataforma? Justicia para Todos pone a tu disposición una guía para que sepas cómo utilizar todas las herramientas legales en México y puedas defender tus derechos ante actos u omisiones cometidos por las autoridades durante la pandemia del COVID-19. En el sitio encontrarás un recuento de los 124 acuerdos y decretos publicados hasta el momento relacionados con la atención a la emergencia sanitaria que afectan derechos como la salud, trabajo, acceso a la información y a la justicia. Antes de descargar la guía, queremos conocerte. Estos datos nos ayudarán a darnos una idea de los sectores más interesados y necesitados en la defensa de sus derechos. Introduce tus datos en los campos mencionados. Descarga. Una vez enviados tus datos, se desplegará la guía, misma que puedes descargar dando clic en el botón que lo indica, o ampliarla en tu navegador en la esquina superior derecha del documento. ¡Defiéndete! Hemos seleccionado algunos casos para que puedas conocer cómo estamos llevando a cabo contrapesos jurídicos. Consulta las fichas de los mismos directamente en tu navegador. En este mismo sitio puedes descargar algunos amparos, denuncias, sentencias y recursos de quejas que ponemos a tu disposición para poder hacer valer tus derechos en caso de necesitarlo. Justicia para Todos busca hacer un esfuerzo colaborativo. Por ello, si tienes un ejemplo exitoso que quieras compartir para que otras personas puedan armar sus propios casos, escríbenos a justiciaparatodos arroba contra la corrupción punto MX. Bueno, pues sin más, los dejo con Elena Ferro y Adriana García, que harán una breve presentación del trabajo que realizaron durante estos últimos meses. Y bueno, pues de nuevo agradecerles a las dos por este espléndido trabajo y dejarles la palabra para que nos lo expliquen. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, efectivamente desarrollamos este proyecto en conjunto con mexicanos contra la corrupción, pues con la idea esta, ¿no? De que la incertidumbre en las emergencias suelen ser momentos en los que la tentación por concentrar el poder y restringir los derechos aumenta. Es verdad que es importante que se adopten medidas que quizás necesitan restringir ciertos derechos, cierta movilidad. Sin embargo, creo que todo esto siempre debe estar dentro del marco de la ley. Esto es lo que significa vivir en un estado de derecho. Significa que a pesar de situaciones de emergencia, las personas siempre van a estar protegidas por las leyes y el sistema de frenos y contrapesos que controla las facciones gubernamentales también funciona. En un estado de derecho, las tentaciones por acaparar el poder o la violación de derechos humanos, tales como limitar la libertad de expresión, de asociación o las acciones ineficientes o las francas omisiones en salvaguardar los derechos a la salud, a la seguridad, pueden y deben ser combatidas. Para eso es que tenemos a las cortes principalmente. En México, a lo largo de este año de pandemia, desgraciadamente hemos presenciado, cuando no sufrido en carne propia, acciones gubernamentales que buscan eliminar los frenos y los contrapesos. La respuesta a la pandemia ha sido, por decirlo menos, deficiente. Ha resultado en violaciones de derechos a la salud, al trabajo, a la libertad de expresión. Ante esta situación y con el objetivo de fomentar la participación de las y los mexicanos en la consolidación de nuestra democracia y en la defensa del estado de derecho, pues iniciamos, conjuntamos esfuerzos con varias organizaciones de la sociedad civil para generar este proyecto de justicia para todos. Participaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Instituto para el Constablecimiento del Estado de Derecho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, abogadas y abogados que litigan y juristas, que con el apoyo de Open Society Foundation, desarrollamos el proyecto conjunto. Este proyecto, como ustedes saben, tiene el micrositio que nos acaban de presentar y la guía para las estrategias para la defensa del estado de derecho que coordinamos la doctora Adriana García y yo. En esta guía encontramos, digamos, o decidimos que encontrábamos en el orden jurídico mexicano cuatro mecanismos principales que podrían ser útiles para en esta situación. Por supuesto, el juicio de amparo, en particular el amparo indirecto, las quejas contra omisiones o violaciones de derechos humanos ante las comisiones de derechos humanos, la nacional y las estatales, los procedimientos de responsabilidad patrimonial y las denuncias por responsabilidad administrativa. Este análisis va, toma como punto de partida y esto lo van a encontrar en la guía, las recomendaciones emitidas por el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema europeo de derechos humanos con motivo de la pandemia sobre cuáles deberían de ser las medidas y los parámetros que preservaran los derechos humanos aún con motivo de la emergencia. Luego tiene un segundo capítulo que desarrollamos modelos, digamos, ciertos parámetros, ejemplos de cada uno de estos procedimientos. Y la tercera parte en la cual ejemplificamos o escogimos ciertos casos que podrían ser replicables o que consideramos que son muy replicables y en ellos desarrollamos unas fichas de caso en las que explicamos las principales conceptos de violación o las principales violaciones a derechos humanos o los principales daños que se han causado o por acciones del Estado y cuáles serían las principales defensas. Entre los casos, por ejemplo, está la extinción de los fideicomisos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Está la situación de las personas privadas de su libertad, en la cual hay una total omisión sobre mecanismos de seguridad y de guarda de la salud, la negación de vacunas al sector médico y, por supuesto, las cuestiones sobre compras públicas. Justicia para todos busca ser un espacio de colaboración de la comunidad jurídica mexicana en la que se compartan experiencias exitosas para que estas herramientas sean accesibles cada vez a más personas. Para ello, por supuesto, agradecemos el apoyo de Open Society. Quiero agradecer también a todas las organizaciones y a todos los juristas que nos compartieron sus casos y nos compartieron su expertise y su feedback. Por supuesto, al equipo de mexicanos contra la corrupción que diseñó el micrositio, las bases de datos, muy en particular quiero darle las gracias a Ricardo Alvarado, cuyo trabajo fue toral para llevar a buen puerto este proyecto. Por supuesto, agradezco a la doctora Adriana García, con quien ya tenemos muchos años construyendo este tipo de guías con las que buscamos acercar la justicia y los derechos a cada vez más personas. Siempre es un gusto trabajar contigo, Adriana. Y, bueno, pues, finalmente me queda invitar a todas las personas que están aquí, que nos están escuchando, a que entren al micrositio, a que usen la guía. La idea es que la defensa del Estado de Derecho, la defensa de nuestra democracia esté en manos de todos. Acerquemos la justicia cada vez a más personas. Muchas gracias. Gracias, gracias, Anel. A mí nada más me queda, no me queda más que agradecer. Quiero agradecer a mexicanos contra la corrupción, por supuesto. Quiero agradecer a Open Society Foundations, pero también quiero agradecer todo el trabajo de Justice Initiative, porque muchos de los trabajos que nosotros usamos para integrar a la guía vienen del trabajo que ha estado haciendo Open Society Justice Initiative en México. La demanda de prisiones es parte del trabajo de Centro Pro, pero también de Justice Initiative. Y yo creo que la pandemia lo que nos ayudó es, nos ayudó a ayudarnos. Yo recuerdo que al principio de la pandemia nunca había visto tantas reuniones y tanta colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil. Cuando veíamos, no, pues juntámonos que documenta, que es ilegal, ¿no? Y todos los que están encargados de prisiones para ver cómo hacemos amparos y que la gente empiece a salir, no cómo empezamos a liberar. Yo no sé si también Aram estuvo en todas esas porque estuvimos con amnistía, con médicos, con, o sea, de verdad, todas las organizaciones se unían y estábamos todos trabajando juntos y nos pasábamos demandas, nos pasábamos, o sea, algo que yo no había visto antes, ¿no? Porque antes éramos como celosos de nuestra demanda y nuestros argumentos. Estábamos mandando mails unos a otros y, bueno, esto no se acabó, ¿no? Ahí estábamos con los amparos ahorita y que es obviamente una de las cuestiones que nos gustaría a nosotras impulsar. Viene la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos todos los daños, empecemos a reclamar al Estado y no tanto, no tanto por castigarlo, ¿no? O para decir, no, malvado Estado y flagelarlo, sino para contar con medidas más generales. O sea, creo que también una de las cuestiones que estuvimos trabajando mucho en la pandemia, estuvimos pidiendo medidas más allá del caso individual. Estábamos pidiendo en el amparo de prisión, estábamos pidiendo en general todas las medidas para todas las prisiones, ¿no? No nada más para esta persona que la deje salir, no. Tenemos que cambiar las políticas, ¿no? Y repensar cómo los jueces pueden ayudar a generar inteligencia institucional entre las propias instituciones que han sido demandadas. Entonces, no me queda más que agradecer. La verdad es que fue un placer trabajar con todas las organizaciones que nos ayudaron con los abogados, con Open Society Justice Initiative, con Open Society Foundations, con mexicanos. Y también tenemos un panel de lujo. Muchísimas gracias por haber aceptado a estar aquí y hablar de la guía. Siempre es un honor para mí estar con el exministro Cosío, que desde que entré a LITAM dije, esta es la mente más inteligente que he conocido en mi vida. Entonces, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Me encanta volver a verte. Y gracias, Luisa. Gracias, Jorge. Y muchas gracias, Ricardo. Y un placer siempre trabajar contigo en él. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a nuestro primer panelista, a nuestro querido amigo Javier Martín Reyes, que aparte de ser un gran tuitero, es profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos y coordinador de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDI. Javier, bienvenido. Un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Y pues, la palabra es tuya. No, hombre. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Jorge, me da curiosidad, ¿no? Que ahora ya el primer colegio destacó unos tweets y no lo otro, pero les juro que le dedicamos bastante más, ¿no? A la docencia y la investigación ahí en el CIDE. Pero, hombre, hombre, este es un privilegiazo, de verdad, estar aquí. Gracias, Jorge, por la invitación. Obviamente, pues, es un gusto estar aquí, ¿no? Con quienes coordinaron la guía. También un gustazo ver otra vez Adriana. Anel la veo bastante más seguido, pero siempre es un gustazo. Y, por supuesto, estar aquí con Luisa y con José Ramón. Yo quisiera hacer algunos comentarios como muy, muy, muy breves, obviamente, celebrando la publicación de este tipo de obras. Y vaya, creo que esta, déjame ponerlo así, esta guía es importante por dos razones, ¿no? Pensando en el momento que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, y yo creo que, bueno, pues, eso hay que decirlo y es algo notorio, pues, estamos, ¿no? En un momento político y en una configuración, ¿no? Este, partidista que nunca antes habíamos vivido, ¿no? Con un poder ejecutivo que es particularmente fuerte, no necesariamente, ¿no? Por el cúmulo de competencias y atribuciones que tiene legalmente, sino, pues, por la configuración política que hoy en día tenemos nunca en la historia democrática de México. Habíamos tenido un gobierno unificado, mucho menos, ¿no? De la magnitud que hoy tenemos. Y eso creo que, pues, inevitablemente e independientemente de los signos partidistas, pues, nos lleva a que sea desde el poder ejecutivo que se impulsen una serie de acciones que pueden incidir en derechos fundamentales. Y ahí yo pensaría, pues, el poder judicial, la chamba que hacen las, los, este, abogados, ¿no? A través de los dirigios se vuelve muy relevante y ni qué decir el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Creo que como nunca, ¿no? Estamos en un momento donde tomar decisiones necesariamente implica decidir dar cierto tipo de preferencias a ciertos principios y derechos por encima de otros. Y creo que si algo lo que nos muestra la guía es que tenemos que tomar o se espera que las autoridades tomen estas decisiones a partir de criterios y racionalidades que da el propio derecho para poder hacer compatibles estas, estas cosas. Una primera cosa que yo diría creo que muy positiva de la guía es que es un documento que está pensado como para diferentes audiencias, ¿no? Y en ese sentido yo lo que pensaría es que es un documento que le sirve tanto al lado de la demanda como de la oferta, ¿no? Si nos ponemos del lado de la ciudadanía, yo pensaría que, pues, es normal, ¿no? Que el grueso de las personas en México, pues, no tengan que saber ni qué es un juicio de amparo, este, indirecto, ni cuál es el trámite específico que se tiene que seguir para presentar una queja ante las comisiones de derechos humanos. Y sí creo que hay una vocación muy pedagógica en el, en el, en el documento de explicar en términos sencillos, pero no por eso menos técnicos y precisos, cuáles son las diferentes vías con las que cuenta eventualmente la ciudadanía para acudir a los tribunales y otras vías de solución institucionales, ¿no? Creo que también el tema de los casos es algo particularmente bueno porque ayuda a ver, digamos, ya la manera en cuáles se pueden materializar las vías de control. Y en ese sentido, aunque obviamente hay partes de la guía que están pensadas, ¿no? Para las y los abogados y los operadores del sistema, creo que este también es un documento que se vuelve, ¿no? Relevante para el público en general. Y por el otro lado, digamos, para el lado de las abogadas y de los, de los abogados también creo que es un documento como muy interesante, ¿no? Porque es, es un documento que empieza, ¿no? Dando algunos parámetros generales, ¿no? Lo que nos ha dicho la Corte Interamericana, lo que nos han dicho otro tipo, este, de, 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 de organismos, ¿no? Sobre qué es lo que tenemos que considerar en situaciones como la que estamos viviendo. Y es un texto que déjenme ponerlo así, creo que a lo largo, ¿no? De los últimos años ya hemos visto muchos ejercicios de, de guías que tratan como de orientar a la, a la población y a la gente sobre cuáles son los mecanismos de participación que, que, que existen. Pero siendo como muy honestos, creo que muchas veces lo que les pasa a esos documentos es que se pueden quedar un poco cortos, ¿no? Lo que hacen es parafrasear un poco más, pues lo que dicen las disposiciones, este, relevantes y de alguna manera se piensa que así se puede acercar, ¿no? De nueva cuenta este tipo de instrumentos tanto a la ciudadanía como a quienes ejercen la, la profesión. Y algo que me gustó mucho de este documento, pues es que es un documento que empieza con cosas quizá muy explicativas para un público general y luego va a profundizar, ¿no? Y encontramos aquí criterios jurisprudenciales, encontramos aquí decisiones de las, de las cortes y llegamos hasta el último nivel de detalle prácticamente como para dar ya incluso formatos o machotes que cualquier operador podría utilizar, este, así, ¿no? En ese sentido creo que de verdad es algo que sirve porque también creo que tendríamos que ser autocríticos desde el lado de la, de la profesión y sí darnos cuenta, ¿no? Que lo que hemos visto también en los, en los últimos meses con, con la pandemia, de repente han sido posiciones como muy extremas, ¿no? Incluso dentro de las y los abogados, las y los expertos. Ha habido quienes bajo la lógica de la emergencia sanitaria, pues un poco lo que nos dicen en el fondo es que todo se vale, ¿no? Y que como estamos en una emergencia sanitaria, el ejecutivo tiene que tener, ¿no? Este, un papel preponderante, que es el que está en mejor capacidad para tomar las, las decisiones y casi, casi que las y los jueces y la judicatura en su conjunto ni se meta, ¿no? Porque pues los jueces que van a saber, ¿no? Con de emergencias sanitarias, creo que incluso ha habido ahí por ahí argumentos sobre que, ¿no? Tendría que ser procedente la suspensión en cierto tipo de casos. Algunos han criticado muy duramente la presentación incluso de los, de los mismos amparos, ¿no? Y del otro lado, creo que también hemos tenido algunas lecturas que pueden allegar, y lo digo de verdad con mucho respeto, pues un poco ingenuos, ¿no? Como diciendo que no hay manera válida de incidir, ¿no? En los derechos fundamentales y que prácticamente el gobierno tendría que tener un respeto irrestricto a todo el contenido de los derechos fundamentales, así sin más. Creo que la solución que da la guía bien soportada, ¿no? Creo que también con la experiencia de la propia Corte Mexicana, con lo que han dicho los tribunales supranacionales, lo que se hace también en otras latitudes y también por la doctrina es hacernos un planteamiento que aquí lo que tenemos que hacer es un análisis de proporcionalidad, ¿no? Y que esas medidas, ¿no? Que persiguen fines constitucionalmente válidos para hacer frente a la pandemia tienen que pasar por una serie de requisitos que nos permiten no solo tener una justificación de las decisiones, hombre, porque justificaciones también siempre habrá muchas, sino que también creo que nos obligan como abogadas y como abogados a mirar más allá de lo estrictamente normativo, ¿no? Creo que, y ya con eso termino la intervención, creo que una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia para la profesión jurídica es que en este tipo de casos y en muchísimos otros más, pues lo que tenemos que voltear es también a lo que nos dicen otras disciplinas, tenemos que voltear innecesariamente a ver qué es lo que nos dice la ciencia, porque solo de esa manera creo que genuinamente, ¿no? Se pueden tomar decisiones y se pueden plantear argumentos que de verdad traten de hacer compatibles las evidentes necesidades que tenemos en estos momentos de proteger, por supuesto, la salud y la vida de todos, pero al mismo tiempo que eso no genera afectaciones desproporcionadas en muchos otros derechos, ¿no? Yo con eso concluiría, ¿no? Otra vez nada más celebrando, ¿no? Que desde mexicanos estén impulsando este tipo de iniciativas. Creo que esto que decía Adrián es muy cierto, ¿no? O sea, en este documento también algo que se nota es que hay una clave colaborativa muy evidente, ¿no? O sea, se habla de litigios que presentan otras organizaciones. Creo que el hecho de que esto no solo esté anclado a un PDF, a un documento escrito, estático, sino que esté ligado con una plataforma en la cual se puedan ir incorporando nuevas experiencias y nuevas argumentaciones, es justo lo que tendríamos que estar haciendo en muchísimos lados, inclusive en la academia. Así que luego eso cuesta mucho, estamos acostumbrados a escribir papers, artículos y libros, porque pues ese ha sido el método tradicional con el que casi siempre hemos estado trabajando, pero de verdad creo que este tipo de herramientas que combinan de nueva cuenta tanto lo teórico como lo práctico como lo colaborativo, sin duda es el tipo de cosas que nos gustaría ver, ¿no? Con mucha mayor frecuencia en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejo hasta aquí y de verdad muchas felicitaciones a Adriana, Anel, a mexicanos y pues muchas gracias Jorge y Aram por la invitación. Javier, muchísimas gracias por tus palabras. Ahora me gustaría presentar a Luisa Conesa. Ella es actualmente la socia fundadora del despacho Conesa y Moreno de Abogados. Ella, después de haber trabajado en la Suprema Corte, lleva más de 10 años trabajando en el sector privado como postulante en litigio constitucional y administrativo. Más allá de su práctica privada y de sus diversas participaciones en medios. Luisa lleva laborando en temas pro bonos como política de drogas, matrimonio igualitario y libertad de expresión, derechos de las personas transgénero, derecho a la salud, defensa del Estado de Derecho, militarización y muchos otros. Luisa, como siempre, bienvenida y muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. No, muchísimas gracias por este espacio. Yo sobra decir que me uno a todas las felicitaciones y no en esta ocasión, sino pues cada vez que me invitan porque la labor que está haciendo mexicanos contra la corrupción y la impunidad es fundamental. Es fundamental desde el lado del periodismo, es fundamental desde el lado jurídico, desde la academia, como una voz en redes sociales. Pues yo creo que cada espacio que tengamos para recordar que existen personas que están haciendo un trabajo para visibilizar la cultura de legalidad y que están desde un lugar no partidista coadyuvando a visibilizar desbordamiento de poder cualquier partido que sea. La labor de mexicanos contra la corrupción no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver desde su fundación con cualquier gobierno, como es la labor propia del derecho constitucional. Que yo me siento muy honrada de estar aquí con mi mentor, José Ramón Cosío. También, obviamente, con Javier Marín, Martín, perdón, admiradísimo colega y además tuitero famoso, como ya destacó Jorge. Jorge, pero digo, más allá de las condecoraciones particulares, la pregunta es cómo participamos todos a coadyuvar en esta labor de que el poder se sujete a ciertas reglas, ¿no? O sea, y de recordar que en un estado de derecho, pues los ciudadanos somos quienes otorgamos el poder y quienes en esa medida somos los obligados a estar haciendo una labor, pues de observación y de constante chequeo de cómo se ejercita ese poder y que esta labor no debe de ser criticada desde el púlpito del poder, ¿no? Debe de ser respetada y debemos todos de acompañarnos en este camino. Y bueno, pues a partir de esto, pues desde luego esta guía es una herramienta sumamente útil, sumamente didáctica, además, ¿no? Con el análisis cuantitativo, además cualitativo, ¿no? Datos de ver, o sea, cómo se estructura una demanda, cómo se lleva a cabo un proceso, cuáles son los casos donde debemos de poner atención para estar en esta revisión constante, ¿no? Yo a mí me gustaría destacar puntos muy puntuales. O sea, el primer tema es cómo que no por una emergencia sanitaria, o sea, o con la excusa de una emergencia sanitaria, todo mundo se compra el argumento de que en la contingencia se puede desbordar el poder. Y creo que la guía es muy útil en evidenciar eso, ¿no? Cuando se habla de litigio de desaparición de fideicomisos públicos, pues lo hacemos como un ejemplo de la erosión de instituciones democráticas, ¿no? O sea, en todos los momentos históricos existe la oportunidad de cuando se está en una contingencia coyuntural, ¿no? Pues ya sea una guerra, ya sea una emergencia sanitaria, ya sea un sastre natural, que esta contingencia sirva como una excusa para desbordar el uso del poder, ¿no? Entonces, que yo hable de la pandemia y con base en eso emita un decreto en el cual diga que voy a desaparecer las medidas de protección a los periodistas, ¿no? Porque voy a tener una ingerencia en hidrocarburos o en ciencia y tecnología. Pues si no estamos vigilantes los ciudadanos, ¿no? Si no estamos vigilantes quienes somos operadores jurídicos, pues esas cosas van pasando, ¿no? Y es como esta típica parábola que hablamos de cómo a las ranas les van subiendo el calor, ¿no? Y si le suben el calor de una saltan, pero se lo suben poco a poco, poco a poco, poco a poco se van quedando hasta que se suben en el agua. Y yo creo que momentos como estos son muy útiles para tomar a cabo esta reflexión, ¿no? Son pequeñas cosas, son pequeños decretos, son pequeñas acciones que a veces es tanto que y son y está tan tan disipados los temas que dice uno, híjole, pues no me ocupo yo de esto, alguien más se va a ocupar, que lo vea otro, ¿no? Otro está metido en el tema, pero, o sea, si bien es cierto que no todos podemos estar en todos los temas, yo creo que sí todos los operadores jurídicos tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, y si normalizamos un ejercicio del poder atípico, y si normalizamos un ejercicio del poder que es al margen de la constitución, pues entonces un decreto se convirtieron en 10, en 20 o en 30, y creo que justo esta guía es súper útil para darnos cuenta de esto, ¿no? Oye, no, no, no pienses que son hechos aislados, sino que es en realidad una concatenación de acciones que está llevada al mismo objetivo, o sea, con el mismo modus operandi y el mismo objetivo, ¿no? Y creo que esta es una manera de ejercitar el poder que era típica de los años 70, o por lo menos eso me enseñó mi maestro de constitucional, y que en un contexto del año 70, pues pasaba, ¿no? Porque no había una infraestructura constitucional robusta, no había autonomías constitucionales, y además no había operadores jurídicos que estaban constantemente en este juego ejercitando las competencias. Pero en el contexto del que estamos ahora, con todos los mecanismos que tenemos, tenemos que estar ejercitándolos y tenemos que estar vigilantes, y además obviamente con las redes sociales y con una sociedad civil robusta para llevarlo a cabo, ¿no? También recuerdo que hace poco tuve la oportunidad de que me invitaron en una mesa de mexicanos también, que daba cuenta de cómo funciona la abogacía en México, ¿no? Y también hablábamos de cómo no tenemos en México unos estándares de qué se necesita para ser un abogado, tampoco tenemos estándares de las barras, ¿sabes? De qué se necesita para necesitar la profesión. Entonces, podemos también notar, y por eso no tú, o sea, por eso como destaco, es por eso como eso, tú dices, bueno, no tienes una infraestructura profesional que constantemente está haciendo pro bono, ¿no? Que constantemente esté como si no es por un tema estrictamente de honorarios metida en estos temas, y entonces surge la necesidad de que a través de guías como estas, pues invitemos a profesionistas de distintos lugares, ¿no? Que no sea solo la Ciudad de México, a que tengan herramientas para, pues, llevar a cabo estas defensas, ¿no? Y, o sea, yo creo que una herramienta como este es súper útil y es súper loable y se tiene que difundir, pero yo sí quiero aquí señalar un punto crítico, y lo comentaba con Jorge Andrés antes de que empezara la mesa, de que sí tenemos que ser muy cuidadosos, de no hacer una invitación a que con esto cualquier ciudadano presente su amparo, porque también, o sea, a mí manera de ver un poco eso parece, ¿no? Mira, aquí está el formato y venga cualquier ciudadano a presentar un amparo en contra de la desaparición de un fideicomiso, en contra de la omisión de dar tratamiento, o sea, de dar vacunas a los médicos o darles personal y todas, y estas cuestiones que desde luego son cuestiones de interés público, ¿no? O sea, y yo diría, o sea, sí, estemos atentos y estemos presionando y estemos ahí, pero tampoco me parece que debemos sustituir la labor de los abogados, ¿no? Porque precisamente es una conversación más amplia de qué debe de ser un abogado, qué se le debe exigir a un abogado públicamente, ¿no? O sea, qué debemos de tener desde el lugar, por ejemplo, de las barras, ¿no? De tener forzosamente horas de servicio público, ¿no? O sea, qué se necesita para que puedas llegar a acceder al título, o sea, qué es verdaderamente hacer servicio social de abogado, ¿no? O sea, que no sea ir con el amigo que te firme y ya con eso, o sea, no. O sea, creo que es una infraestructura que es bastante más compleja que decir, ah, que todo mundo participa en la cosa pública, aquí te va un machote y vas tú y lleva a cabo tu demanda. O sea, ¿por qué? Y no lo digo desde luego desde un lugar de elitismo, lo digo desde un lugar de consecuencias, ¿no? Y yo diría consecuencias, o sea, desde dos puntos muy concretos, ¿no? Hay una consecuencia que tiene que ver con el precedente. O sea, esto es un asunto mal litigado que eventualmente llega ante un juez o eventualmente llega a un órgano terminal, pues tiene consecuencias de cómo se resuelve. Cuando yo trabajaba en la corte con el ministro Cosío, nos decían, es que si los litigantes no nos avientan buenas bolas, ¿cómo las vamos a poder bater nosotros? Entonces, hacer la construcción de un caso, o sea, creo que sí es más que leer un machote de decir, ah, bueno, pues entonces yo lo lleno y ahí voy, ¿no? O sea, sin duda tenemos que estar involucrados y tenemos que saber, oye, yo, o sea, yo me involucro y yo lo llevo y yo hablo y vamos a hacer una cosa como mucho más comunicada y mucho más participativa, estoy 100% de acuerdo. Pero de eso a ver, ¿cómo voy a llevar un juicio, no? Y cómo lo voy a llevar bien planteado y bien con las pruebas y bien con las causales de improcedencia? Creo que sí, o sea, si hay un reconocimiento, así como si yo digo, oye, pues no me voy a meter a Google y yo me voy a automedicar o me voy a autooperar, o sea, como que sí implica, implica cierto expertiz y que además, pues justo debemos de exigir una profesionalización de servicio, ¿no? No decir a cualquiera lo puedo hacer y voy para adelante, ¿no? Entonces uno lo veo de cara al precedente y otro de manera mucho más particular, pues lo veo de cara a las consecuencias a quien presente un amparo a nombre y cuenta propia y afirme cosas en los hechos. Que esto, yo no lo vi resaltado en la guía, pero creo que sí hay que resaltarlo y es la protesta de decir verdad. O sea, cuando uno lleva a cabo una demanda de amparo, pues en los antecedentes protesta bajo decir verdad los hechos que le constan. Y si esos hechos son falsos, pues está sujeto a una penalidad que va entre tres y cinco años de cárcel, además de muchas administrativas. Entonces a cualquiera que de repente quiera decir, oye, yo voy a llevar mi propio amparo, yo les diría, o sea, calma, ¿no? Calma porque lo que sea que tú afirmes ahí, o sea, si tú eres el representante legal o si tú eres quien presenta, pues está sujeto a una pena de cárcel que no es menor. A diferencia del abogado que autorices, que él no es quien afirme los hechos y él no es el que está sujeto a la pena privativa de la libertad. Entonces, tanto si tú lo quieres llevar a cabo, como si quieres contratar o estar con un abogado que lo lleve a cabo, pero que afirme en tu nombre, tener muchísimo cuidado porque esta no es una cuestión menor y digo, se los digo en mi experiencia jurídica, si hemos tenido la oportunidad de llevar a contrapartes a la cárcel por afirmar falsedades. Entonces, pues con todo esto yo diría, seamos activos, seamos participativos, pero también seamos muy responsables porque el ejercicio del poder, pues no, no es una cuestión de juego. Las herramientas de los abogados, pues como las de los médicos son herramientas, son varitas mágicas muy específicas y participemos todos de una manera responsable y sobre todo poniendo nuestras horas pro bono y nuestro corazón al servicio del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Luisa, muchísimas gracias por tu participación. Ahora me gustaría darle la palabra al doctor José Ramón Cosío, que voy a tratar de darles una semblanza y podría hacerlo muy breve o quedarme aquí 15 minutos, entonces voy a tratar de encontrar un equilibrio. Bueno, antes que nada, el ministro en retiro José Ramón Cosío de la Suprema Corte Justicia de la Nación entre el 2003 y el 2018, actualmente dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, al que le agradecemos mucho por su colaboración en este proyecto. Ha sido jefe del Departamento del Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México durante más de nueve años y donde creo que fue profesor de varias de aquí, de nuestras presentadoras, por lo menos de dos. También ha sido profesor en la UNAM, ha sido profesor, es profesor actualmente, si no me equivoco, en el Colegio de México y bueno, ha escrito 27 libros, coordinado 11 y compilado 8. Es, digamos, una de las mentes juristas más brillantes de este país y pues bueno, en Mexicanos contra la corrupción, nos enorgullece muchísimo contar con su presencia, eh, ministro, y bueno, pues le dejo la palabra y bienvenido. Gracias, Jorge Andrés, por la invitación de verdad que me llena de satisfacción, no solo acompañar a Mexicanos contra la corrupción en este acto de presentación de este, de este libro, sino también haber estado cerca de sus actividades en los últimos años y me da mucho gusto saludar a Adrián, a Anel, y a, y a Luisa, eh, quienes tuve la fortuna, las tres milistas muy vivas, muy, muy buenas estudiantes y muy buenas profesionales en este sentido, también del ya reconocido y afamado, reitero, Javier Martín Reyes, al que se le ha hecho mención de ello, y además de que eso lo hace, lo hace muy bien, de sus magníficos artículos que ha estado escribiendo, su espíritu crítico, porque bueno, es tuitero de corazón, pero pero también es profesional del derecho en el mejor sentido. Así es que de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que se han dicho cosas muy importantes, eh, por Jorge Andrés Castañeda, por Anel, por Adriana, en cuanto a la presentación, y también desde luego por Javier y Luisa, y y yo no voy a repetir lo que han dicho, se trata de una obra muy interesante, breve, compacta, bien hecha, con una gran cantidad de consejos útiles y de perspectiva. Pero me gustaría poner dos elementos adicionales, insisto, estando completamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho. El primero, creo que este libro tiene una aparición muy oportuna. Estamos viviendo un momento en la historia nacional, yo no recuerdo otro, recuerdo malos momentos, pero no un momento generalizado, en donde pareciera que las personas que hacen uso de sus recursos judiciales o jurisdiccionales, son personas que están en una situación personal, política, económica, económica, social, adversa al régimen, prácticamente por el solo hecho de promover una acción judicial. Yo he visto declaraciones muy fuertes, por ejemplo, señalo dos que conozco de cerca, cuando el presidente Echeverría expropió unas tierras en los valles del Yaqui del Mayo, o cuando en ese mismo periodo se quiso abrir, y de hecho se abrieron los ejes de la Ciudad de México, los ejes viales, y bueno, se acusó a los jueces de entonces, a los magistrados, de una corrupción, de una idea de que pues prácticamente estaban con las peores fuerzas políticas y sociales del país. Pero esos eran hechos que tenían que ver con el acto de autoridad, con lo que el presidente Echeverría, en su megalomanía, pensaba que era lo necesario o no de ese momento. Sin embargo, yo no había visto un momento histórico en el cual se dijera que prácticamente todo aquel que hace uso de sus derechos constitucionales, porque nadie se está inventando nada, prácticamente está una condición de oposición, en una condición de traición. Esto me parece muy interesante de este libro, que aparece justo en ese momento, y lo que dice es, voy a ponerlo en una frase que desde luego no está ahí, ciudadano, ciudadana, más aún, habitante del territorio nacional, que somos los titulares de los derechos, entérate que tienes derechos, y dos, ejércelos. El gran pecado de este tiempo es decir, bueno, yo tengo un derecho, creo que la constitución me lo otorga con cierta facilidad, y voy a utilizar los instrumentos que el propio derecho me otorga, también, para que yo lo pueda ejercer. Entonces, creo que el libro es bien interesante, el título es sugerente, justicia para todos, no para uno, no para los que estén a favor, no para los que estén en contra, para todos. Entonces, creo que esto es bien interesante, no alcanza, y no es defecto de las autoras, porque no fue su intención, pero no alcanza a ser un manifiesto, pero sí tiene la idea, la lógica, el efecto de ser un manifiesto, en el sentido de decir, entérate que tienes derechos, y dos, ejércelos. Oiga, eso es pecaminoso, pues no sé, porque esta no es clase de religión. Oiga, y eso es inmoral, no sé, esta no es clase de ética, estamos en un mundo, y suponemos que estamos en un mundo de normas, pues estas son las costas que te otorgan las normas, o te reconocen las normas para no entrar en discurso. Entonces, creo que este contexto de aparición del libro es muy importante. Dos, me parece muy importante que mexicanos contra la corrupción lo esté haciendo, no como otra vez como un ejercicio deliberado y avieso de estar tratando de destruir, debilitar a las instituciones, sino simple y sencillamente, sí, bueno, pues las instituciones públicas están haciendo lo que creen que deben hacer, los ciudadanos están haciendo lo que creen que deben hacer, y me parece muy importante que entremos en esta dialéctica donde unos ejercen las competencias que supongo o creen que les concede la constitución, y otros los ciudadanos ejerzan los derechos que también creo que suponen les ejerce la constitución. Y eso me parece muy importante que mexicanos contra la corrupción, en tanto organización de la sociedad civil que está tratando de luchar, desde luego, contra la corrupción, pero al mismo tiempo de empoderar a los ciudadanos para que se enteren, tienes estos efectos. La tercera cuestión que me parece muy importante ya es la contextualización. Tienen razón, Javier y Luisa, y coincido plenamente con ellos, que no porque estemos en un tiempo excepcional podemos hacer cosas excepcionales con el derecho. Lo excepcional está en la pandemia, lo excepcional está en las medidas sanitarias, lo excepcional está en las modos de convivencia, probablemente si no tuviéramos pandemia, y del libro primero, desde luego, no hubiera salido, segundo, no estaríamos por este medio, estaríamos en algún lugar, en el CIDE, probablemente, porque varios de los presentadores y de los actores de este libro están en esta muy distinguida y muy querida instricción. Pero bueno, son los efectos de la pandemia, y el libro aparece otra vez para decir, ojo, en un tiempo donde por razones biológicas y por razones sociales estamos en una situación excepcional, no debemos llevar la excepcionalidad o no debemos permitir que la excepcionalidad se cuele así como una especie de humedad en la totalidad de las relaciones sociales. Que no se pueda circular, bueno, eso es una cuestión que todos hemos padecido. Que tengamos que hacer ciertas cosas que antes no hacíamos, pues algunas nos gustarán y otras no nos gustarán. Todos hemos recibido cargas sociales, emocionales, económicas, pero de eso a decir, como estamos en un tiempo de excepción, la excepción va a primar sobre las vidas de todos nosotros y todos debemos marchar al ritmo de la excepción, siempre y sin ninguna posibilidad de disenso, pues sí me parece que esto no tiene ningún sentido. Entonces el libro aparece también en esta condición para decir, oiga, y si a usted no le dan los medicamentos, los insumos, lo que sea, en un momento de excepción, usted se tiene que aguantar, usted se tiene que callar, usted se tiene que simplemente conformar a la situación que está viviendo, o el propio orden jurídico aún, o más aún, más aún en condiciones de excepcionalidad, le confiere derechos, le confiere posibilidades para que usted vaya y los ejerza en condiciones, déjenme decirlo así, ordinarias. Porque nadie suspendió el derecho a la protección a la salud, ¿verdad? Eso, pues para verlo suspendido, tendríamos que haber hecho una... Y qué estamos esperando de las autoridades también, ¿no? O sea, por el otro lado. Y me llamó mucho la atención también la cuestión que decía Luisa de tirar buenas bolas, ¿no? Porque si no tenemos buenas bolas, no podemos... Yo creo que no. Y esto creo que se ha hecho muy evidente, hemos hecho entrevistas, sobre todo en termos de reparaciones en Colombia y en Brasil, y de lo que nos hemos dado cuenta es de que no depende tanto del litigante. Hay unos jueces muy proactivos y creo que tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Y por lo menos en el tema de reparaciones, muchas de las reparaciones novedosas que estamos observando en sentencias vienen de parte del juez, no las pidieron las personas que interpusieron la demanda, ¿no? Obviamente es un lujo tener una demanda de Luisa, donde es tan precisa que el juez no necesita ser creativo y dar una buena sentencia. Pero creo que puede ser de los dos lados, ¿no? Y sí, básicamente lo que querríamos es gente empiecen a mover esto, ¿no? Y que empiece a circular. Bien o mal, si lo empiezas a mover, vamos a empezar a generar un diálogo, ¿no? Pero es lo que necesitamos, que se empiece el diálogo. Entonces, un poco me encantaría saber su opinión respecto del Poder Judicial, la implementación, el amparo, los límites también que tiene el amparo y el propio Poder Judicial. Pues abonando un poquito esto que está diciendo Adriana, bueno, primero, por supuesto, muchísimas gracias por sus comentarios. Siempre es un lujo estar en estos paneles y trabajar así. Pues al doctor Cosío habrá que decirle que como ese dicho que dice que Dios los hace y ellos se juntan, aquí puede decir Cosío las forma y ellas se juntan, ¿no? Porque aquí estamos muchas de sus... Y también Raúl Mejía nos ayudó muchísimo y fue mi compañero también en las clases de Constitucional con José Ramón. Realmente, para mí es un lujo y es un honor y creo que somos ya muchas generaciones preparadas y que nos sentimos así como los hijos de este gran constitucionalista. Así es que, muchas gracias. Y bueno, quiero abonar a esto con algo que también hemos platicado mucho. Sí, es cierto, es cierto. Cuando hice la primera ficha de los casos de los fideicomisos, bueno, o sea, casi nos morimos. Eran 102 hojas. Me decían, ¿cómo crees? Lo va a entender. Una discusión como muy fuerte, ¿no? Al respecto. Pero es siempre esa discusión. O sea, el acceso a la justicia tiene que estar siempre mediado por los abogados. Con Javier, con Tito, hemos hablado mucho de, oigan, no puede ser esta cuestión de estos formalismos, de estas 700 mil causales de improcedencia que al final hacen de la justicia un lujo de quien puede pagar un abogado. Entonces, yo creo que aquí hay que platicar mucho mecanismos alternativos de solución de controversias, cómo simplificamos los juicios. Y claro, estoy totalmente de acuerdo con Luisa, cómo fomentamos el pro bono, que también es, o digamos, cómo no puede ser que solo estos amparos novedosos y que rompen criterios solo salgan de la Ciudad de México, donde tenemos abogados con más sofisticación, con más recursos, porque además esto implica también muchas horas de trabajo, mucha investigación. Entonces, esa disyuntiva de cómo acercamos la justicia, sea por el pro bono, sea por la simplificación de los juicios, y claro, cómo, bueno, pues yo, parte de mi tesis doctoral, donde también con yo estuvo, ¿no? Cómo usamos los mecanismos jurisdiccionales como mecanismos de rendición de cuentas para exigir los cambios, no persona por persona, sino los cambios de la política pública. Y eso, pues como decía Adriana, requiere también de jueces que entren a ser novedosos, a ser innovadores en las reparaciones, y hay algo que José Ramón también ha insistido mucho, ¿no? A no trabajar solitos, solo los jueces, ¿no? A tener una visión multidisciplinaria, a traer a la palestra a administradores públicos, a politólogos, de la especialidad que se requiera, en este caso a médicos, para la toma de las decisiones públicas. Entonces, simplemente unas reflexiones de lo que ustedes nos comentaron, de verdad. Muchas gracias. Y obviamente están invitadísimos a mandar casos, a mandar comentarios y a mandar material a Justicia para Todos, porque no queremos que se acabe aquí, queremos que sea un sitio vivo. Muchas gracias. Pues no sé a cuál de nuestros ponentes les gustaría empezar. Lo dejo a criterio de ustedes. ¿Por qué no comienzas? No, claro, feliz, 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 feliz. O sea, yo, yo creo que, a ver, o sea, es como una alquimia, ¿no? Como, o sea, entre la labor del litigante que es compleja, pero aquello que empuja esa labor y también, o sea, precisamente como también la labor del juzgador, ¿no? Y yo creo que tú, Adriana, lo, o sea, lo mencionabas bien, ¿no? O sea, como que, sí, bueno, o sea, el litigante que tira una buena bola, pero también como cuál es la labor del juzgador. Y yo creo que ahí también hay una parte, o sea, y preguntabas como, o sea, ¿cómo han los jueces reaccionado ante la pandemia y cómo se han comportado? O sea, creo que, pues, sin duda es caso por caso, ¿no? O sea, digo, el consejo como que ha puesto ciertas reglas y ha facilitado ciertas cosas, pero también, pues, está siempre este como que, o sea, ámbito de discrecionalidad en el cual el juez actúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes unas reglas que permiten llevar a cabo audiencias vía online, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy el consejo te dice en los acuerdos que tú puedes llevar a cabo una audiencia de peritos online, que es una cosa súper simple. O sea, protestar el cargo de un perito es, pues, que vaya el perito, ¿no? En el cual, o sea, tú ya sabes quién es, ya tienes el expertise, no sé qué, na, na, na. ¿No? Y entonces, pues, va y esa persona nada más va y protesta el cargo. Pero aún así, hay los que te dicen, no, pero tiene que venir en físico. Oye, pero tú ya tienes la infraestructura que te dice que esa persona, que ya tienes plena manera de identificar que esa persona lo puede hacer online. No, pues, si no viene, no viene. Oye, pero ¿qué tal si mi perito experto en malezas, ¿no? O sea, mi perito experto en malezas, fíjate que es una persona con obesidad y diabetes que, pues, no puede venir a protestar el cargo. Y el juez te dice, pues, ah, no. Pues, si no viene, no viene y pierdes tu pericial. Entonces, o sea, hay una parte donde, o sea, creo que hay un esfuerzo como del consejo de la judicatura de poner la infraestructura, pero también como que dentro de este ámbito hay un esfuerzo como, no así llamarlo cultural, personal, o sea, de cada operador jurídico en el poder, o sea, para decir, oye, sí, ¿no? O sea, dentro de mi ámbito, yo voy para que sí. O sea, yo he tenido la oportunidad de participar en el Instituto de la Judicatura, o sea, para hablarle a los jueces de independencia. Entonces, bueno, o sea, ¿a qué puede un litigante hablarles a ustedes de independencia, no? O sea, pues, como que les puedo dar el contexto cultural de lo que vimos todos, de la labor que hacen ustedes, y de lo importante que es que los jueces mantengan independencia. Porque un juez de distrito, a mi manera de ver, es la labor jurisdiccional más importante. O sea, yo siento que no hay nadie que tenga más poder que un juez de distrito. O sea, ¿por qué esa es la persona que puede dar una suspensión de, ¿no?, 24 horas, ¿no? O sea, de leer una demanda, ¿no? O sea, leer una demanda, como luego los litigantes se cobran por kilo, ¿no? O sea, una demanda de 500 hojas, en donde yo te voy a decir que este es el asunto, que no sé qué, y que sea el juez que en 24 horas dice, sí, suspendo una actualidad, ¿no? Y todo lo que implica, con el principio de legalidad, suspender una actualidad. Es la persona que dice, sí, va, ¿no? O sea, como toda esta alquimia jurisdiccional que está detrás de la apariencia del buen derecho. Entonces, hay como una infraestructura, tanto de la Constitución, como de la ley de amparo, como de la institución de la jurisprudencia, que te lo permiten, pero también hay una parte personalísima. Y yo creo que también, culturalmente, es lo que nos falta permear. O sea, yo creo que los abogados, como vimos, con un metalenguaje, y en ese sentido también, desde luego, celebro esta guía, porque es también como, o sea, bajarle, ¿no?, todo este metalenguaje y hacerlo como mucho más práctico y tal. O sea, oye, ¿qué implica el derecho? O sea, ¿qué implica las reglas del juego? ¿Y qué implica la decisión del caso concreto? Bueno, entonces, hablarle a cada juez, a cada secretario, a cada oficial, a cada actuario, ¿no?, como a cada litigante, como a cada ciudadano, y que todos asumamos la importancia de nuestra labor. Y entender que, o sea, que en este granito de arena somos todos y todos contribuimos, y todos estamos en este agregado, pues yo creo que es lo fundamental. O sea, ¿cuál es mi reflexión de la pandemia? Mi reflexión de la pandemia es caso por caso. Yo te diría que hay jueces y secretarios y oficiales y actuarios súper valientes y súper echados para adelante, y hay los que pretenden, ¿no?, o sea, o más bien los que prefieren, pues quedarse con el criterio de la octava época, y los que pretenden quedarse con el precedente, y los que siguen teniendo miedo, y pues, o sea, recordar que al final del día, pues estamos en ciencias sociales, ¿no? Y todos somos operadores jurídicos, todos tenemos esta área de oportunidad, pero cada decisión y cada instante depende de cada uno, ¿no? Y al final del día, pues el único juez es el espejo. Javier Martín, ¿te avientas una respuesta? A ver, yo creo que rapidísima, porque yo creo que Luisa ya lo dijo con mucha claridad. O sea, yo creo que sí es cierto que, a ver, yo hablaría como de dos dimensiones, ¿no? Creo que en la dimensión institucional, yo creo que hay que reconocer que el Consejo de Judicatura, sí, en efecto, ha tratado de tomar ciertas medidas para poder estar trabajando, ¿no?, en la pandemia, pero yo sí creo, y lo digo con mucho, mucho, mucho respeto, que quizá la reacción institucional del Consejo fue bastante lenta, ¿no? Sí creo que durante los primeros meses de la pandemia, lo que vimos fueron enormes dificultades, para poder hacer que el Poder Judicial siguiera funcionando en un contexto tan complicado, ¿no? Y, hombre, por supuesto que estamos peleando con muchísimos problemas desde infraestructura tecnológica, de capacidad de recursos humanos. Yo creo que todos entendemos esas limitaciones, pero sí creo que el Poder Judicial de la Federación a nivel institucional arrancó lento, y creo que eso tuvo, pues, un impacto innegable, ¿no?, en limitar, ¿no?, el potencial que pudo haber tenido el Poder Judicial en, y de nueva cuenta, creo que eso, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no?, cuando era muy evidente que no se querían activar los mecanismos que se debían activar, que esos primeros decretos que vimos claramente no tenían una racionalidad como muy clara, ahí sí creo que nos quedó a deber un poco, ¿no? Yo también celebraría, pero obviamente, bueno, creo que tanto Luisa, ¿no?, como el Profe Cosío lo van a tener más claro. Yo sí creo que también una cosa buena, ¿no?, que nos dejó la pandemia, pues, fueron como muchas decisiones individuales, ¿no?, de jueces y de jueces de distrito, no quiero decir valientes, pero sí quiero decir que con la Constitución en la mano los empezaron a dar soluciones que quizá, ¿no?, hace 10 o 15 años nos hubieran pasado completamente, nos hubieran parecido completamente extravagantes. Y creo que sí se ha, o sea, tenemos hoy un debate mucho más interesante, ¿no?, sobre cuál tiene que ser el papel y las funciones de las, de las, de las, de las suspensiones, hasta dónde nos da el amparo, digo, con todas las limitaciones, ¿no?, procesales que ya sabemos que tiene la, la vía de control. Pero creo que eso es algo bueno, ¿no?, creo que, digo, aviento aquí ideas, ¿no?, creo que sería interesante tratar de sistematizar más eso, ¿no? O sea, yo sé que por supuesto ni de ser que era el propósito de la guía ni de más, pero ahí sí las benditas redes sociales, ¿no?, y hablando a través de Twitter, pues creo que de repente nos pasaba eso, ¿no?, veíamos, oye, ya se dio una suspensión en, en Michoacán y ahora en Guanajuato están pasando cosas y ahora es en el Estado de México. Y de nueva cuenta creo que ese es un debate y ese es un debate bueno que nos demuestra que las cosas se pueden hacer de manera distinta porque también hay que reconocer, ¿no?, que no solo la judicatura, sino como presión traemos unas inercias ahí que son complicadas de decir. Y nada más, de lo último que decía Anel, este, sí, a ver, todo el tema de acceso a la justicia, yo, en realidad, sería una dimensión, o sea, creo que, y me sumo obviamente a lo que dicen Luisa y José Ramón, es obvio que la guía no le está diciendo a la gente vaya y usted y ahí está el formato para que presente su, este, su, su amparo, ¿no? Yo creo que de verdad este es un muy buen trabajo dirigido también a las abogadas y a los abogados postulantes, ¿no? Este, sí creo, por muchísimas razones que en las que no, no tiene caso entrar, aquí todavía tenemos una profesión a la que le cuesta mucho hacerse cargo de situaciones como, como esta, ¿no? O sea, entender qué es lo que implica una emergencia sanitaria, cuál es el papel del poder judicial, cómo operamos con un sistema, ¿no? Con una enorme cantidad de derechos y de principios constitucionalmente relevantes, creo que es algo que no hemos terminado, digo, los avances son innegables, porque no hemos terminado de hacerlo. Yo recuerdo en algún momento en una conferencia, ¿no? Este, José Ramón decía, bueno, con la, con la reforma del 2011, ¿no? Este, tenemos que aprender a hacer cosas distintas con los derechos y con las herramientas que nos da el derecho, y la verdad, creo que ahí todavía nos faltó un montón. ¿Qué tipo de documentos necesitamos? Creo que justo estos, ¿no? O sea, documentos que son técnicamente sólidos, ¿no? Y al mismo tiempo, muy didácticos, muy claros y muy ejemplificativos. Entonces, yo creo que este es un manual que le va a servir mucho a las abogadas, a los abogados, precisamente para que hagan una mejor, este, chamba, ¿no? Déjenme ponerlo así, este, sencillo, pero bueno, yo, yo lo dejo hasta acá y otra vez, pues bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Javier. Por último, doy la palabra para cerrar antes de despedirnos al doctor Cosío. Gracias, Jorge Andrés. Yo vuelvo a coincidir con todo lo que se dijo, de verdad, muy, muy de acuerdo. Esto último que acaba de decir Javier, es bien interesante. A veces nos fijamos mucho en los jueces y esto, pero del lado de la profesión sí están muchos colegas por diversas razones, de diverso tipo, ¿no? Se trata aquí de hacer una exégesis de esto, pero sí también a veces los colegas no se atreven a dar el paso. Y dicen, bueno, ¿y qué pasaría si yo plantea? Ahí hay un que, yo creo que esto tiene mucho que ver con procesos generacionales y por eso a veces dice, bueno, qué jóvenes tan alocados. Pues a mí me parece que son los que están entendiendo el cambio constitucional que se dio. Pero adicionalmente a esto, insisto, coincido con todo, creo que sí nos vamos a poder hacer dentro de un año, por ahí, una pregunta bien interesante. Más allá de si los jueces otorgaron o no sus pensiones, más allá si se ejecutaron, más allá o no, ¿qué va a haber cambiado en el Poder Judicial de la Federación después de pandemia? Es decir, va a ser un Poder Judicial mucho más electrónico, déjenme decirlo así. Va a ser un Poder Judicial donde va a haber un mayor acceso porque más personas en condiciones más remotas van a poder litigar, promover, celebrar audiencias, o va a ser un Poder Judicial que bien o mal salió adelante como pudo, me refiero sobre todo al Consejo, y regresamos a una situación bastante ordinaria como la que teníamos, vamos a decir, una situación pre-COVID. Yo creo que este va a ser una prueba bien interesante porque más allá de si hay firma electrónica, y que si no, y que si dijimos, si no dijimos, al Poder Judicial no le han reducido un peso el presupuesto. Históricamente, desde el año 82, tiene un ascenso. Y si no es un ascenso así, en términos reales, al menos no ha perdido inflación. No ha habido una pérdida neta de recursos. Entonces la pregunta es, bueno, sí, sí, muy bien, se cerró, lo entendemos, hubo muchas personas lastimadas. Eso está bien. Oiga, pero cuando salimos de COVID, ustedes son mucho más electrónicos, hay más personas que acceden, las demandas salen más, se resuelven más pronto, las notificaciones, o regresamos, nos reincorporamos a Pino Suárez II, o al tribunal donde cada quien labore, o al juzgado, y seguimos igual. Yo creo que esto sí va a ser una cuestión extraordinariamente importante. Y dos, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a seguir pensando, y vamos a seguir sobre la ilusión, o en la ilusión de que todo es litigable, o que todo debiera ser litigable, o se nos van a ver ocurrido mejores formas de resolver conflictos. Al final el litigio, esta es mi percepción, es una forma grande, compleja, sofisticada, esencial, póngale todas las palabras, ya no pierdo el tiempo, de resolver conflictos. Pero no es más que una forma de resolver conflictos. En pandemia se nos ocurrieron otros mecanismos de resolución de conflictos, o una vez que se vaya la pandemia, o se aletargue, se armonice, usen la expresión que quieran, yo no sé de esto para saber cuál va a ser la condición post-COVID. Vamos a regresar a decir, ah, mi amigo, mi amiga litigue, oiga, pero usted cree que es el mejor mecanismo para que yo resuelva mi conflicto de pareja, de vecinos, de socios, de clientes. ¿De veras usted cree que es eso? ¿No se nos ocurrió nada mejor en casi dos años de encierro que regresar a lo mismo? Entonces, ¿regresamos a lo mismo un poco más electrónicos? Eso va a ser todo nuestro gran conquista COVID, pues la verdad qué forma tan grave de perder el tiempo. Uno pensaría que se debía reducir el litigio, aumentar los mecanismos de resolución de conflictos, cualquiera que sea alternativos o no, para no perder el tiempo en eso, que estos deberían ser más electrónicos y que estos debieron haber desplazado una parte importante de resolución de conflictos que al final de cuentas nos importa. Mi impresión es que vamos a salir con, digo, no es que es una impresión, una sociedad más pobre, más lastimada, más adolorida, con pérdidas muy graves en términos emocionales, personas que no pudieron celebrar los ritos de entierro, los ritos de muerte, creo que va a ser una situación muy compleja que todavía no le hemos dado el golpe antropológicamente hablando. A eso le vamos a contestar con, present su demanda y su contestación y de veras es lo mejor que se nos ha ocurrido, yo creo que esto es terriblemente grave y creo que el mecanismo aún sea más electrónico y aún sea más ampliado, no va a tener la capacidad de resolver todos los problemas que históricamente se presenta en la sociedad, más los problemas que se están presentando con motivo de COVID, con la propia dinámica de COVID, no porque sean mejores ni peores ni estemos en contra de nadie, simplemente COVID generó su propia conflictividad, más despidos, más muertos, más heridos, más responsabilidades que decía Adrián al comienzo, yo creo que ahí hay un problema, no, 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 gigantesco para la justicia. Insisto, nuestra respuesta es ya se abrió el juzgado, ya puede usted presentar en firma electrónica y todo lo demás no cambió, pues me parece que no entendimos nada de lo que estaba sucediendo y perdimos esta enorme oportunidad. El libro no pretende resolver todo esto, no es ni su objeto, ni su planteo, es simplemente estar tratando de resolver lo mejor que pueda en este segmento de la realidad. En todo lo demás no es trabajo ni del libro, ni de esto, que sí me parece que era una, como se dice ahora, una política pública, grande, compleja, inteligente, de una enorme ambición, pues si regresamos con otra condición para resolver los conflictos. Son los viejos y los nuevos que se están presentando y con esto va a terminar para pacificar un poco una sociedad muy poco pacificada en todos los aspectos como la que estamos viviendo. Gracias, Jorge Andrés. Muchísimas gracias a usted, ministro. Bueno, pues con esto concluimos. No quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle de nuevo muchísimo a nuestros ponentes, al doctor Cosío, a Javier Martín, a Luisa. Muchísimas gracias. Ha sido una gran conversación donde por lo menos yo he aprendido muchísimo. A mí que me cuesta tanto entenderle a ustedes, mis amigos, los abogados. le batallo mucho todos los días, pero hoy aprendí un poquito más. Les agradezco muchísimo a Ana Elena y Adriana y las felicito por el gran trabajo que realizaron. Le agradezco muchísimo a Open Society Foundation y en particular a Inazun y Arambara que nos han acompañado a lo largo de este proceso. Le agradezco muchísimo a mi colega Ricardo Alvarado que sin él hubiera sido imposible sacar este proyecto y, bueno, sobre todo le agradecemos a todos ustedes que nos siguen. Bueno, se me pasó a Raúl y Laura que sin ellos también este proyecto jamás hubiera salido. Hicieron un trabajo espectacular y son los héroes silenciosos de este proyecto que ya... Y, bueno, pues, como lo mencionamos al principio, este es un primer saque. Este no queremos que sea un trabajo que quede en el papel que Adriana y Ana pusieron horas y semanas de trabajo en poner esto en papel, sino que sea un trabajo vivo. Que no sea esto solo una entrega y un documento muerto. Queremos que este sea un documento vivo donde a través de la retroalimentación de nuestros usuarios, de todos ustedes, esto se sigue enriqueciendo. Nosotros, de nuestra parte de mexicanos, seguiremos actualizando la base de datos, ampliaremos toda la información que se encuentra aquí seguiremos incluyendo cada vez más decretos y, digamos, acciones del Ejecutivo Federal que son parte de este estudio. Pero para que esto sea vivo, lo que les pediría a cualquier persona que descargue esto es denos su retroalimentación. Díganos qué le sirvió, qué no le sirvió, cómo lo podemos arreglar, cómo lo podemos mejorar, qué está de más. Esto, lo que les repito, debe ser un trabajo vivo y sólo el inicio de este proyecto. El proyecto Justicia para Todos es, como lo hemos platicado con Open Society, sólo el lanzamiento de este proceso que buscamos, pues, de esta construcción de ciudadanía que mencionaba el ministro Cosío hace unos minutos, que buscamos fomentar desde mexicanos contra la corrupción. Esa es nuestra misión, no es contra este gobierno, no es contra el gobierno anterior, es simplemente nuestro trabajo, ser vigilantes del poder y este es simplemente un instrumento más que ponemos a la disposición de todos los litigantes en el país para este gobierno y los que vendrán, porque a este gobierno le quedan tres años y luego vendrá otro y contra ese también habrá que tomar acciones legales y luego vendrá otro como hubo que hacerlo frente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Repito, muchísimas gracias a todos, espero haya sido de utilidad para los que nos escuchan y repito, un saludo muy grande y afectuoso de parte mía y de la doctora María Amparo Cazar a las autoras y a todos los ponentes. Gracias y hasta luego.